Madre mía, la otra vez vimos eso, eso es lo que yo recuerdo, claro. Digo, si no caía de aquí, si caía más allá. Es que ver el final... Es que no lleva algo, mira, se dispersan ya las gotas y no llevan. Pero se dispersan ya ahí. Claro, pero es que es muy alta. Ay, qué bonita. Madre mía, yo sí me acordaba de esto, pero de eso, digo, si vimos un chorrillo. Y claro, yo definí ese de estos payas, con el miedo de lajo. No es que está hasta la hora al que ella, pero la madre es que no es que no es que no le dé, la madre es que no le dé. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.